Clama a mí, dice el Señor, y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Jeremías 33, versículos 3. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado, La Piedra Poderosa de Daniel 2. Que el Señor nos pueda bendecir ante el estudio. Un gusto nuevamente estar ante ustedes, queridos hermanos, en esta ocasión para estudiar el estudio titulado, La Piedra Poderosa de Daniel 2. Antes de arrodillarnos para orar, voy a leer en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, páginas 33 y 34. Cuando se os pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente. Y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación. Para poner la mira, nada menos que en un conocimiento cabal, completo, de todos los puntos de la verdad. A fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a no condenar, rechazar o a no escuchar aquello que no hemos investigado. Que el Señor nos dé el Espíritu de Cristo, un Espíritu de investigación, un Espíritu de conocer la verdad tal como lo describe la palabra. Con esto en mente, recordemos que la inspiración dice que Dios tiene preciosa luz para nosotros, su pueblo en este tiempo. Y Él desea que obtengamos el conocimiento completo de su verdad. Es el deseo de Dios, pues, que conozcamos su palabra tal como Él lo describe para nosotros. Arrodillémonos y pidamos ese espíritu de investigación mientras Dios nos da el privilegio de vivir en esta tierra. Oremos. Amantísimo Padre, Dios del cielo y de la tierra, En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos y le imploramos, oh Dios, que nos regale la presencia de su santo Espíritu. Que nos dé, oh Dios, el hambre y sed de justicia. Que su santa influencia nos motive a buscar la verdad que está en Cristo. Que su palabra hoy resplandezca en nuestro sendero como pueblo y que podamos tener ese espíritu de investigación antes de rechazar o poner a un lado algún mensaje que usted nos envíe. Bendiga a su pueblo y que en esta ocasión, oh Dios, podamos crecer más en esa verdad que nos asemejará y nos preparará para servir únicamente a Cristo Jesús. En ese precioso nombre le hemos orado. Amén. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema, Daniel capítulo 2. En el capítulo 2 del 1 al 9 encontramos de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Como todos recordarán, se le olvidó, mandó a Amara llamar a los magos, astrólogos, encantadores, a los adivinos, a los sabios de su reino, pidiendo dos cosas, el sueño y su interpretación. Conocemos la historia, ellos no pudieron. Entre ellos se encontraba a Daniel y sus compañeros. Pero cuando ellos aparecieron fue después de que salió un decreto que todos los sabios debían morir. Encontramos de que Daniel, de acuerdo al verso 16, dice, Y entró Daniel y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Sabemos que después de esa petición, el rey le cedió el tiempo, va e implora al señor para que le iluminen esto. El señor le bendice a Daniel y él no solo recibe el sueño, sino la interpretación. En el verso 27 y 28 se nos dice lo siguiente. Daniel respondió ante el rey y dijo, Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Es interesante notar, hermanos, que Daniel le dio la honra, la gloria, el honor a Dios, porque es el único que revela los misterios. Le hizo saber claramente al rey que fue Dios y no Daniel el que estaba dando este misterio a conocer. Pero notemos que dice, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. ¿Quiénes viven en esos últimos días? Nosotros. En otras palabras, veremos que esta profecía, como todo el libro de Daniel, tiene lecciones que el señor desea darnos a nosotros que vivimos en estos últimos días. De tal manera que nuestro sendero pueda ser iluminado y así no caigamos. El sueño se trataba de lo siguiente, verso 31 al 35. Tú, rey, veías, ya que una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y se tornaron como tamo de las eras del verano y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño, vamos a ver un dibujito para poder comprender mejor este sueño. Encontramos a el rey Nabucodonosor teniendo el sueño de una grande imagen cuya gloria era sublime, glorioso. Dice que vio que la cabeza era de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Como todos sabemos, esta imagen representa los reinos que han gobernado nuestro mundo hasta el tiempo presente. La cabeza representa el reino de Babilonia, los pechos y los brazos a Medo y Persia, el vientre al reino de Grecia y las piernas de hierro a Roma. Y la última parte representa nuestro mundo después de la caída de Roma. Hasta hoy encontramos un mundo dividido exactamente como están los dedos, el barro sin poderse unirse con el hierro. En otras palabras, en esta profecía de los reinos, nuestra posición actual es, en esta parte, los dedos. Pero noten el verso 34 que es lo que deseamos profundizar. Encontramos en el verso 34 que Daniel dice que Nabucodonosor vio una piedra. Dice que esta piedra fue cortada no con manos y que al pegar en los pies de la imagen, destruyó a la imagen, convirtiéndola en tamo que se la llevó el viento. Comúnmente hemos aprendido, queridos hermanos, que la piedra de Daniel 12 es Cristo en su segundo advenimiento. En esta ocasión notaremos de que Dios tiene mucho más en esta profecía para nosotros, el pueblo de Dios. Y veremos que sí es Cristo obrando a través de su pueblo. Vayamos pues y examinemos detenidamente el verso 34 de Daniel 2. Daniel 2 versos 34 que nos dice Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Notemos que primeramente la piedra fue cortada no con mano. La cual hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esto fue lo que Nabucodonosor dijo. Alguien interesado en saber si la hermana White había comentado sobre la piedra de Daniel 2, escribió a los que protegen y tienen todos los libros originales de la hermana White, que es el White State. Esta carta está con la fecha de diciembre 2, 1971. Esto lo pidió el hermano Melger o Meller en español. Y dice En octubre dice Esta ha sido la posición, contestan ellos al hermano, de la denominación a través de los años. Ellen G. White touches the meadow of this vision of Nabucodonosor rather lightly. Elena D. White toca este tema de la visión de Nabucodonosor ligeramente. Ella no entra en grandes detalles. Ella no entra en grandes detalles. Así que somos incapaces de poder dirigirle a usted alguna cita de la pluma de Elena D. White sobre este punto. Esto, de todos modos, no quiere decir de que los puntos de vista que hemos sostenido hasta aquí no sea correcto. Con los mejores deseos, soy sinceramente su hermano. Deseándole lo mejor a usted, yo soy su hermano, sinceramente, Arturo L. White, secretario. Esto fue lo que se le contesta a un hermano cuando escribió al White State pidiendo de que se le proveyera información si la hermana White había comentado sobre Daniel 2 y la piedra. Si era Cristo o no. Y la respuesta fue que ella tocó ligeramente esta visión y es exactamente así, hermanos. ¿Qué podemos decir de que Elena de White dice que la piedra de Daniel 2 es Cristo? Sin embargo, vamos a profundizar y vamos a ver lo que el Señor dice a través de la Biblia y del Espíritu de profecía. Pondremos esto a un lado y proseguiremos con nuestro tema. La pregunta entonces es ¿Quién es esta piedra de Daniel 2? Notemos que el verso 35 dice que esta piedra pega en los pies, destruye la imagen y la convierte en tamo. De tal manera que la piedrita dice destruye la imagen, crece un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra, repito, la piedra destruye la imagen en la tierra y la convierte en tamo. El tamo es el resultado de una cosecha, en otras palabras, es la basura que queda cuando uno cosecha el arroz. El punto es que la piedra hace alguna obra de cosecha porque convierte esto en tamo, creciendo a un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, la piedra realiza una obra aquí en la tierra. Si la piedra es Cristo en su segundo advenimiento como se ha enseñado por mucho tiempo, preguntamos ¿Cuando Cristo viene toca en la tierra? Claro que sí hermanos, esa es la respuesta. Él no toca la tierra porque aún no ha sido purificada. Esto podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, Cristo en su segundo advenimiento no toca la tierra. Sin embargo, la piedra de Daniel 2 no se queda en el aire, sino que destruye la imagen en la tierra y en la tierra la piedra crece a un gran monte llenando toda la tierra. Así que ¿Quién es esta piedra? Vuelvo al mismo punto. Si la piedra de Daniel 2 es Cristo, preguntamos sencillamente ¿De dónde descenderá Cristo? Claro que sí hermanos, Cristo vendrá del cielo. Así que si encontramos en la Biblia que la piedra de Daniel 2 es Cristo, tendremos que concluir que la piedra viene del cielo. Sin embargo, vamos a dejar que el mismo profeta, o sea Daniel, nos dé la respuesta de dónde no desciende, sino de dónde es cortada la piedra. Daniel, capítulo 2, versículos 34, dice así. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Usted dirá, bueno, Daniel 2, 34 no dice de dónde la piedra fue cortada y sabe que tiene razón. Sin embargo, Daniel no termina allí con el sueño. En el verso 45 dice. ¿De dónde es cortada la piedra, hermanos? Sí, no del cielo, sino de un monte. Así que notamos que la piedra de Daniel 2 es cortada de un monte y luego dice la inspiración que la piedra crece después de llenar al mundo a otro gran monte. Encontramos entonces que esta piedra primeramente desciende, es cortada de un monte y luego en la tierra después de destruir esta imagen, crece a otro gran monte, según Daniel 2, 35. Dice, más la piedra que hizo la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que preguntamos nuevamente, ¿quién es la piedra? ¿A quién representa? ¿A Cristo en su segundo advenimiento? Hemos visto que Cristo no toca la tierra, sin embargo, la piedra sí toca la tierra. También encontramos de que la piedra destruye y crece en la tierra a un gran monte. Sin embargo, Cristo no toca la tierra. Cristo se queda en el aire, arrebata a su pueblo y le encontramos en el aire. Luego nos vamos por mil años y luego él regresa. Así que la pregunta lógica y justa es, ¿qué representa el monte? Si la Biblia nos dice que el monte representa el cielo, concluimos que la piedra es Cristo. Si la Biblia nos dice que el monte no representa el cielo y dijéramos que nos presentara que la piedra, perdón, el monte representa manzanas. Y si la piedra es cortada del monte y el monte son manzanas, ¿qué es la piedra? Por lógica, manzanas. Veamos, es un ejemplo sencillamente. Veamos que representa un monte en la profecía. El mismo profeta, Daniel 9, versos 16, dice. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Aquí la inspiración, a través de Daniel, está diciendo que el pueblo está representado por un monte, le llama el monte santo. Dice la sierva del Señor, en consejo sobre la obra de la escuela sabática, en la página. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 46, dice. Haced de la Biblia su propio intérprete. ¿Cómo? Reuniendo todo lo que ella en diferentes tiempos y circunstancias dice, tocante a un asunto determinado. En otras palabras, si Daniel nos dijo que la piedra es cortada de un monte. Y deseamos saber lo que el monte representa, debemos dejar que la misma Biblia nos interprete. ¿Cómo? Reuniendo los textos que hablan bajo el mismo asunto. Daniel dice que el pueblo está comparado a un santo monte. Sigamos leyendo. Daniel 9, versos 20 ahora. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Israel y derramaba mi ruego delante del eterno, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando él? ¿Por el cielo? Jamás. En el cielo no hay pecado. ¿Estaba orando por un monte literal? Tampoco. Un monte no pecan. Los únicos que pecan es la gente. Así que la gente, el pueblo de Dios aquí, está siendo comparado a un santo monte. A un monte. Un monte representa gente, representa al pueblo de Dios. Testimonios para los ministros. En la página 106 se nos da otro consejo similar al que ya leímos. Esto es solo para reafirmar lo que estamos leyendo. Dice, la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. Como por ejemplo, que la piedra de Daniel 2 es Cristo en su segundo adonimiento. Que veremos que no es así. Y con eso no digo que Cristo no va a venir. Claro que va a venir. Pero Daniel 2 nos ilumina algo más. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos, y aquí está el problema de muchos adventistas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Así que hermanos, tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía hablándonos. No que sea malo los comentadores, pero no son inspirados. Ellos comentan por lo que piensan. Sin embargo, dice, ellos se pueden equivocar, pero no Dios. No su palabra, no el Espíritu de profecía que es el testimonio de Jesucristo. Continuamos viendo si más profetas comentan que monte representa al pueblo. El libro de Isaías, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los últimos tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías, bajo inspiración, el profeta del Evangelio nos predica diciendo de que el monte, la casa del Eterno, su iglesia en los últimos días, vendrá a estar sobre los otros montes, sobre las otras iglesias en doctrina y en poder. Cosa que aún esperamos que suceda. En otras palabras, la iglesia está siendo comparada por un monte que Dios dice, va a triunfar. A donde muchos vendrán, porque de Sion saldrá la ley y el pueblo de Dios, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué representa un monte en profecía? Sí, queridos hermanos, representa el pueblo de Dios, su iglesia, representa gente. Si el monte representa gente entonces, y la piedra es cortada de un monte, ¿qué es la piedra? Claro que sí, representa gente también. Así que, vemos que el monte de Daniel 2, representa al pueblo de Dios en los últimos días. De donde Dios, porque dice que la piedra fue cortada no con manos, de donde Dios ha de cortar la piedra. Vamos a entrar en eso, en unos segundos. Pero previo a eso, quiero mencionar, de que, ¿por qué es de que a Cristo se le llama la piedra? ¿Será que también a nosotros se nos llama piedras? Porque esta piedra es cortada del monte que representa gente, representa al pueblo de Dios. Veamos, veamos el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hablando de Cristo dice, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierta de los hombres, en pero elegida de Dios preciosa. ¿Qué encontramos aquí? Que Cristo es la piedra. Note lo que dice de nosotros, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En otras palabras, Cristo se le llama la piedra, y Él compara a sus seguidores, a sus discípulos, como piedras vivas también. En otras palabras, todos aquellos que llegan a ser en carácter como Cristo, en vida, ellos son llamados piedras vivas. Sin embargo, preguntamos, en la Biblia, ¿qué nombre se le da más a Cristo? ¿Piedra o roca? En el libro de Deuteronomio, claro que sí hermanos, se le da más el nombre de roca. Vamos al libro de Deuteronomio 32, versículos 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿A quién podemos atribuir esto? Claro que sí a Cristo, Él es la roca. Salmos, Salmos 18, salmos, capítulo 18, versículo 2. El eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Él es, dice, la roca. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25. Cualquiera pues, dijo Cristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? ¿Sobre quién debemos edificar nuestra vida? ¿Sobre quién debe de estar edificada la iglesia? Claro que sí, Cristo, la roca de la eternidad. Ahora, dejemos que Cristo identifique quién es la piedra o piedras y quién es la roca. Mateo 16, versículos 18. Se recuerdan que Pedro, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y el Señor dijo, mas yo también te digo, le dice a Simón, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como todos sabemos, Petros quiere decir piedra. Petros, cefas y Pedro viene a ser piedra. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Simón, tú eres una piedra. Y sobre yo, Cristo, la roca, edificarás mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Profetas y Reyes, página 438. Dice así, el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Mateo 16, versículos 18. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que Cristo le llama a sus seguidores piedra o piedras. Y Él se llama roca, la roca de la eternidad sobre la cual debemos edificar. Con esto vuelvo a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Donde leíamos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Servicio cristiano, en la página 27, lo reafirma con las siguientes palabras. Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas, que emitan luz. A fin de que estimulen la presencia de los ángeles celestiales. El universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales por los cuales la corriente de vida fluya al mundo. Así que, Biblia y Espíritu y Profecía dice que Dios nos llama a ser piedras vivas. Esta piedra no es una roca y esta piedra no viene del cielo, sino es cortada, no con manos, de un monte. ¿Qué representa el monte? Representa al pueblo de Dios. La pregunta ahora es, hermanos, muchos dicen, bueno hermano, ahí está hablando de una piedra singularmente, no en plural. Porque Pedro dice que somos piedras vivas. Vayamos a un texto más y veamos si en singular el Señor nos llama como pueblo, como cuerpo, una piedra. En el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 12, versículo 3, dice. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén, a la iglesia, por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que singularmente Dios le llama a su pueblo, una piedra pesada. Eso es lo que la iglesia pronto será, cuando Dios corte, no con manos, a la piedra del monte. Entremos a esa parte ahora. ¿Qué quiere decir que la piedra es cortada del monte, no con manos? Lo que vamos a ver aquí, queridos hermanos, es que el monte, el pueblo de Dios, en la iglesia hoy, hay dos tipos de cristianos. Buenos y malos, el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, en el verso 30, dijo Jesús. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Mas juntad el trigo en mi alfolí. En otras palabras, en la iglesia hoy, el monte, hay dos tipos de cristianos, trigo y cizaña. Pero viene el tiempo en que Dios separará del pueblo el trigo para terminar la obra, que será la piedrita, y la cizaña, como en uno de nuestros estudios previos estudiamos, será destruida, o como dice Jesús aquí, será quemada. Pero quienes harán esta separación, será algún grupo, será algún hombre. Dejemos que la Biblia nos diga, quienes son estos cegadores que separan el trigo de la cizaña o la cizaña del trigo. Mateo 13, versos 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega, la cosecha, es en el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. ¿Quiénes son los cegadores? ¿Quiénes van a cortar, separar la piedra del monte? Los ángeles, hermanos. No el hombre, ningún grupo va a hacerlo, lo va a hacer el eterno a través de sus santos ángeles. Testimonios para los ministros, en la página 47, nos dice, porque es que la piedra es cortada, no con manos. Dice, nosotros no hemos de decir que constituye el trigo y que constituye la cizaña. El tiempo de la cosecha determinará plenamente el carácter de las dos especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Y que dice Daniel 2, 34 y 45, que la piedra es cortada, no con qué, no con manos. ¿Por qué? Porque esta separación, el cortar la piedra del monte, será hecha por Dios y no por ningún hombre. Dice, la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que con esto concluimos que el cortar de la piedra del monte es la separación a través de los ángeles del Señor, del trigo que va a terminar la obra y la cizaña que va a ser destruida. En otras palabras, hermanos, aquí Dios nos está mostrando cómo la iglesia, representada aquí por una piedra, por un remanente fiel, Dios va a hacer que estos reinos caigan a los suelos por el poder de la palabra y del espíritu. Y esta piedra llenará la tierra del evangelio de Jesucristo. ¿Será cierto eso? Veamos, primeramente veamos cuál es la posición del monte actualmente como iglesia de Dios y cuál será la posición de la iglesia después de que sea cortada. O sea, la piedra del monte. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, página 45 dice, no tiene Dios una iglesia viva, Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. En otras palabras, hermanos, la piedra aún no ha sido cortada. La piedra sigue siendo parte del monte hasta que Dios separe, corte el trigo de la cizaña. La cizaña, que en su mayoría lo es, será destruida. Y el trigo, el remanente fiel, los sellados, en poder irán a cumplir Daniel 2.35. Leamos Daniel 2.35 ahora. Daniel 2.35 dice, de la siguiente manera. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y se tornaron como tamo de las eras del verano. La pregunta aquí es, ¿qué representa el tamo? Porque notemos de que el tamo es llevado por el viento después de que la piedra pega. Encontraremos que el tamo representa a los impíos. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. ¿A quiénes representan el tamo? A los impíos, a los malos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, el tamo, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, queridos hermanos, al pegar la piedra en poder, cuando este remanente en poder vaya y termine la obra en el mundo, aquellos que rechacen el evangelio, incluyendo reinos, serán destruidos y serán convertidos como tamo, que se los va a llevar el viento. El libro de Isaías 41, Isaías capítulo 41, y versículos, Isaías 41, versículos 15 y 16 dice, He aquí, yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. ¿Cuándo se cumplirá esto? Exactamente cuando Daniel 2, versículos 12, perdón, Isaías 2, 12, cumpla. Acontestará en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del eterno, por cabeza de los montes. En esta instancia, el monte que vendrá a estar sobre los otros montes, es la iglesia triunfante. Los otros montes serán todas las otras iglesias, que o aceptarán o serán desechadas como tamo, exactamente como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 15. He aquí, yo he puesto, dice, te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Oh, mis hermanos, ¿no es claro esto? La piedra convierte esto en tamo. Aquellos que rechacen el último llamado en el mundo, serán dejados como tamo, serán destruidos. Pero Daniel 2, 35, Daniel 2, 35, la última parte, dice lo siguiente, Mas la piedra, dice, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. ¿De qué la llena? El libro de Isaías, capítulo 11, versículos 9, dice, No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del eterno, como cubren la mar las aguas. En otras palabras, en otras palabras, queridos hermanos, aquellos fieles que hoy lo sean en la iglesia, el monte, de donde será cortada la piedra, ellos vendrán a ser parte de la piedra, de la iglesia triunfante, que va a terminar la obra, pero no en ignorancia, sino bajo el conocimiento de la palabra de Dios, ellos en poder lo impartirán, tanto así, que llenarán la tierra de la palabra, para que nadie tenga excusa, de que no escuchó. ¿A quién aplica Elena de White esto? El libro, Profetas y Reyes, en la página, 200, Profetas y Reyes, página 275, tal era la perspectiva que arrostaba Isaías, cuando fue llamado a la misión profética, sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos, el coro triunfal de los ángeles, en derredor del trono de Dios, toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6, 3, y su fe, fue fortalecida, por visiones de las gloriosas conquistas, que realizará la iglesia de Dios, cuando la tierra será llena del conocimiento del eterno, como cubren la mar las aguas, Isaías 11, 9, ¿a quién aplica Isaías 11, 9? De que nadie hará mal al monte, a ese gran monte, en el cual crecerá la piedra, cuando llene a la tierra de la palabra, el conocimiento de Dios, lo aplica a la iglesia, en sus gloriosas conquistas, finales, durante el fuerte pregón, si mis hermanos, esta piedra, vendrá a ser la iglesia adventista, bajo el poder del Espíritu, vendrán a ser los sellados, los obreros de la hora undécima, aquellos que se han dejado hoy, a moldar a través de Cristo, a través de su Espíritu, y sus verdades, para pronto, ser uno de ellos, ser una piedra viva, que su influencia, va a llenar, a la tierra, de la palabra de Dios, la pregunta es, queridos hermanos, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En la cizaña, que se quedará en el monte, y va a ser quemada, o en el trigo, que en poder, va a terminar la obra? Noten lo que dice, esta cita, en el libro, Profetas y Reyes, página, Profetas y Reyes, página 535, revestida, de la armadura, de la justicia de Cristo, la iglesia, entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora, y para vencer, oh mis hermanos, la iglesia, le espera algo maravilloso, por eso es que el enemigo, está haciendo todo, para mantenernos dormidos, por eso la inspiración dice, en el libro, Servicio Cristiano, Servicio Cristiano, en la página, 28, todos los que se han consagrado a Dios, serán conductos de luz, piedras vivas, Dios los hace agentes suyos, para comunicar a otros, las riquezas de su gracia, nuestra influencia, sobre los demás, no depende tanto, de lo que decimos, como de lo que somos, el pueblo adventista, se lo conoce, como un pueblo, estudiador, de las profecías, un pueblo estudiante, que profundiza, pero tristemente, su vida, lo contradice, nuestra vida, como pueblo, contradice, lo que predicamos, recordemos, nuestra influencia, sobre los demás, no depende, tanto de lo que decimos, como de lo que, somos, recordemos siempre eso hermanos, muy bien, veamos ahora el punto, de Daniel 2, verso 35, la última, la última parte, donde dice lo siguiente, más la piedra, la piedra, hirió a la imagen, y fue hecha, un gran monte, notemos ahora, que la piedra, es cortada de un monte, pero luego, al llenar la tierra, del evangelio, del conocimiento, de la palabra, ella crece, a otro, gran monte, porque es que crece, notemos la razón, del por qué, veamos, quienes son, específicamente, este remanente, representado, por la piedra, testimonios, para los ministros, página 422, dice así, quienes son, los súbitos, del reino de Dios, todos los que hacen, su voluntad, tienen justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo, los miembros, del reino de Cristo, son los hijos de Dios, socios en su gran firma, los elegidos de Dios, son un linaje escogido, un pueblo adquirido, por Dios, una nación santa, para anunciar, las virtudes, de aquel, que nos ha llamado, de las tinieblas, a su luz admirable, son la sal, de la tierra, son la luz, del mundo, son piedras, vivas, un real sacerdocio, son socios, con Cristo Jesús, estos, son los que siguen, al cordero, por donde quiera, que va, quienes son, esta sal, de la tierra, quienes son, esta piedra viva, quienes son, los socios, de Cristo Jesús, quienes son, este linaje, escogido, esta nación santa, dice, estos, son los que siguen, al cordero, por donde quiera, que va, quienes son ellos, Apocalipsis 14, versículos 1, dice así, y mire, aquí el cordero, que estaba, sobre el monte de Sion, y con el 144 mil, que tenían, el nombre de su padre, escrito en sus frentes, cuatro, estos son los que siguen, al cordero, por donde quiera, que va, y en sus bocas, no ha sido hallado, engaño, porque son, sin mancha, delante, del trono de Dios, en otras palabras, este remanente, los sellados, los 144 mil, ellos, que hoy han aprendido, a seguir al cordero, los seguirán, hasta el fin, terminando su obra, en el mundo, y el resultado, Apocalipsis 7, 4, reafirma, y dice, y hoy el número, de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus, de los hijos de Israel, como todos sabemos, esta es la última obra, que Dios realizará, en su iglesia, joya de los testigos, testimonios, tomo, uno, joya de los testimonios, tomo uno, en la página, 335, dice, lo siguiente, dice así, disculpen este atraso, pero, tratamos de hacerlo mejor, dice, el verdadero pueblo, de Dios, que toma, a pecho, el espíritu, de la obra, del Señor, y la salvación, de las almas, verá siempre, al pecado, en su verdadero carácter, pecaminoso, estará siempre, de parte, de los que denuncian, claramente, los pecados, que tan fácilmente, asedian a los hijos de Dios, especialmente, en la obra final, que se hace en favor, de la iglesia, en el tiempo, del sellamiento, de los 144 mil, que han de subsistir, sin defecto, delante, del trono de Dios, en otras palabras, la obra final, que Dios hace, en su iglesia, es sellar, 144 mil, piedras vivas, la sal, de la tierra, la luz del mundo, el 100%, y ellos, bajo la influencia, del espíritu, juntan lo siguiente, Apocalipsis 7, 9, después de estas cosas, miré, ya que una gran multitud, la cual, ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban, delante del trono, y en presencia, del cordero, vestidos, de ropas blancas, y palmas, en sus manos, en otras palabras, hermanos, esta piedra, crece a un gran monte, debido a la adición, de almas, incontables, que vendrán, a la iglesia, en el tiempo, del fuerte pregón, en el libro, eventos de los últimos días, en la página, eventos de los últimos días, en la página, doscientos, quince, dice así, multitudes, recibirán la fe, y se unirán, a los ejércitos, del señor, muchos, que se han extraveado, del redil, regresarán, para seguir, al gran pastor, en la pagana, África, en las tierras, católicas, de Europa, y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar, y en todos los rincones, oscuros, de la tierra, Dios tiene, en reserva, un firmamento, de escogidos, que brillarán, en medio, de las tinieblas, para demostrar, claramente, un mundo apóstata, el poder transformador, que tiene la obediencia, a su ley, ahora mismo, se están revelando, en toda nación, entre toda lengua, y pueblo, y en la, hora de la más profunda, apostasía, cuando se esté realizando, el supremo esfuerzo, de Satanás, para que todos, pequeños, grandes, ricos, y pobres, libros, y siervos, Apocalipsis 13, y 16, reciban, su pena de muerte, la señal, de lealtad, a un falso día, de reposo, estos fieles, irreprensibles, y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, resplandecerán, como luminares, en el mundo, en la hora undécima, habrá miles, que se encontrarán, y reconocerán, dice, la verdad, estas conversiones, a la verdad, se realizarán, con una rapidez, que sorprenderá, a la iglesia, y únicamente, el nombre de Dios, será glorificado, 2, 16, viene el tiempo, cuando habrá, tantas personas, convertidas, en un día, como la subo, en el día, de Pentecostés, después, que los discípulos, recibieron, al Espíritu Santo, si mis hermanos, la piedra, va a crecer, debido, a la adición, de almas, debido, a esa gran multitud, de convertidos, que vendrán, al pueblo, después, de que Dios, purifique, a su iglesia, mis hermanos, la pregunta, es esta, en donde, nos encontraremos, nos encontraremos, en la piedra, la iglesia, que va a triunfar, la iglesia adventista, no en su condición, actual, pero en su condición, de purificación, y en carácter, reflejando, perfectamente, a Cristo, eventos, de los últimos días, en la página 39, dice lo siguiente, y con esto, vamos a ir ya, terminando, lo que Cristo, está esperando, Cristo espera, con un deseo, anhelante, la manifestación, de sí mismo, en su iglesia, cuando el carácter, de Cristo, sea perfectamente, reproducido, en su, pueblo, entonces, vendrá, él, para reclamarlos, como suyos, estamos reflejando, ese carácter, hemos, hemos, como iglesia, como cuerpo, como organización, reflejado, el carácter, perfectamente, que nadie, te engañe, mi hermano, que nadie, nos engañe, queridos hermanos, o reflejamos, el carácter, bajo el poder, y la ayuda del Señor, en esta tierra, o si no, no hay lugar, para nosotros, en el cielo, el Señor, ha provisto, todo, para que lo logremos, dice, todo cristiano, tiene la oportunidad, no sólo, de esperar, sino, de apresurar, la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, si todos, los que profesan, el nombre de Cristo, llevaran fruto, para su gloria, cuán prontamente, se sembraría, en todo el mundo, cuán prontamente, se sembraría, en todo el mundo, la semilla, del evangelio, rápidamente, maduraría, la gran cosecha, final, esto es, la multitud, que se convertirá, y Cristo, vendría, para recoger, el precioso, grano, queridos hermanos, la invitación, es esta, a prepararnos, como piedras vivas, ser uno, de esos sellados, de ese remanente, que el Señor, tendrá, para terminar, esta obra, en todo el mundo, bajo el poder, de su Santo Espíritu, para ello, el libro, el evangelismo, en el evangelismo, en la 512, dice lo siguiente, nos da luz, de quienes, tendrán parte allí, la iglesia triunfante, la obra, pronto, a determinar, los miembros, de la iglesia, militante, que han demostrado, ser fieles, integrarán, a la iglesia, triunfante, seremos, de los fieles hoy, le pediremos, a Dios, que nos pula, y nos prepare, para hacer, de esas piedras vivas, ser parte, de ese cuerpo, que terminará, la obra, de una manera, maravillosa, sigue diciendo, y este es el mensaje, final, y nuestro general, que no comente, que no comete, nunca un hierro, nos dice, todavía, avanzad, entra, de nuevos territorios, enarbolada el estandarte, en todo país, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del eterno, ha nacido sobre ti, ha llegado el tiempo, en que por medio, de los mensajeros de Dios, se está desenvolviendo, el rollo ante el mundo, la verdad, contenida, en los mensajes, del primero, del segundo, y el tercer ángel, deben ir a toda nación, tribu, lengua, y pueblo, debe iluminar, las tinieblas, de todo continente, y extenderse, hasta las islas de la mar, no debe dejarse dilatar, esta obra, de gran importancia, queridos hermanos, noten la magnitud, de la obra, que nos espera, y sin embargo, veamos nuestra condición, oh mi hermano, en este día de preparación, que estamos haciendo, en el libro, joya de los testimonios, tomo dos, joya de los testimonios, tomo dos, dice, lo siguiente, en la página 70, y 71, que estáis haciendo hermanos, en la gran obra, de preparación, los que se unen, con el mundo, reciben su molde, y se preparan, para la marca, de la bestia, los que desconfían, de sí mismos, se humillan, delante de Dios, y purifican, sus almas, obedeciendo, a la verdad, son los que reciben, el molde celestial, y se preparan, para tener, el sello de Dios, en sus frentes, cuando se promulga, el decreto, y se estampe, el sello, su carácter, permanecerá, puro, y sin mancha, para la eternidad, ahora, es el momento, de prepararse, el sello de Dios, no será nunca, puesto en la frente, de un hombre, o una mujer, que sean impuros, nunca será, puesto sobre la frente, de seres humanos, ambiciosos, y amadores del mundo, nunca será, puesto sobre la frente, de hombres, y mujeres, de corazón falso, o engañoso, todos los que reciban, el sello, sin mancha, delante de Dios, y ser candidatos, para el cielo, avanzad, mis hermanos, y hermanas, puedo escribir, solo brevemente, acerca de estos puntos, en este momento, y llamar, simplemente, vuestra atención, a la necesidad, de preparación, escudriñad, las escrituras, por vosotros mismos, a fin de comprender, la terrible solemnidad, de la hora, actual, ese, es el consejo, inspirado, para nosotros, hoy, queridos hermanos, queridos hermanos, con consejos, tan inspiradores, como los que hemos leído, no vamos a levantarnos, como iglesia, jóvenes, hermanos, y hermanas, señoritas, niños, queridos pastores, llegó la hora, de levantarnos, de responder, al llamado al Señor, como dignos, en Cristo, de poder llevar, esta verdad al mundo, no en nuestros planes, e ideas, pero si en el Señor, que podamos esforzarnos, para ser, uno de esos, que compondrán, esta piedra poderosa, tan poderosa, que nadie, podrá oponerse, a ellos, en otras palabras, esta iglesia, saldrá al mundo, bajo el mismo poder, en que salieron, los discípulos, tanto así, hermanos, que nadie, podrá hacerles frente, al contrario, dice que, todos aquellos, que rechacen, el evangelio, proclamado por ellos, serán, considerados, como tamo, que el viento, se los llevará, sin dejarles lugar, donde, donde nos encontraremos, es la gran pregunta, entre los fieles, representados, por esa piedra poderosa, de Daniel 2,34, o entre los que se quedarán, como cizaña, como tamo, para ser quemado, donde estaremos, queridos hermanos, es tiempo, de como, que como pueblo, nos podamos levantar, hacer la obra, pero no podemos avanzar, a menos, que vivamos, la verdad, que proclamamos, queridos hermanos, el tiempo, es demasiado corto, para seguir jugando, llegó la hora, de ponernos, en serio con Dios, para terminar, les dejo con la siguiente cita, Apocalipsis capítulo 1, versículos 3, bienaventurado dice, el que lee, y los que oyen, las palabras, de esta profecía, y guardan las cosas, en ellas escritas, porque el tiempo, está cerca, oh mis hermanos, el tiempo es corto, no tenemos tiempo, más que para prepararnos, y hacer, la obra, que nos, que se nos ha llamado, a realizar, pero recordando, que al leer, al oír, y al obedecer, la palabra del Señor, somos, bienaventurados, que el cielo, nos ayude, el mensaje es, id hacia adelante, avancemos, hasta llegar a ser, lo que el Señor, dice que seremos, una iglesia, representada, por la piedra poderosa, de Daniel 2, 34 y versos 45, un pueblo, que triunfará, bajo la dirección, bajo la influencia, y bajo la bendición, del Espíritu, del Señor, que Dios, nos bendiga.